¡Suscríbete! Tiene la Valkyria, se puede acercar rápidamente Redención para dar un poco más de visión Cuidado también con Kimmy, las intenciones por entrar Que no salte Kimme, que no salte Kim Atención con Aquasonic que genera un poco más de presión En el zoneo zurdito, otra vez soltando Y él tanquea porque tiene Warbox Y guarda porque lo quiere seguir acá Y guarda, entra Scrapy por atrás ¡Opa! Tendrá su pulverizar Vamos a ver también la tempestad sorcelante Mirá como marcan, eh Cataclímica definitiva dijo el Rey que no puede hacer daño Queda atrapado rápidamente con Scrapy Destello ofensivo para hacer un poco más de intercambio con el junglero Está silenciado Nekasten que no puede seguir forzando La pelea para el equipo de Isru Gaming Atención porque Kimmy utiliza el salto cohete para irse Pero Prodi lo va a perseguir Prodi lo va a perseguir Cotsar es casi un exterminio para Kim Que ahora sí, el partero dice que es varón Y se va a ir me parece a ver Kimmy, 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 ¿qué hace? Kimmy, ¿qué hace? Se lo quedará, Marta, ahí está Me parece que sí, misilazo Cotsar, grítalo conmigo porque es un exterminio Una llamada que hay en día Momento, estamos jugando muy pasivos Empecemos a presionar Fíjate, el Azur lo van a encontrar Sí, lo van a encontrar a Godi Esta vez no tiene cronómetro Por eso utiliza el Destello Viene Snacker con la definitiva Trata de dar vuelta la situación Pero parece con todo tsunami Con una velocidad inusitada Va a escapar entonces Utilizando el Azur como apoyo Música